... Quiero saludar de manera especial a las 61 delegaciones oficiales que han venido del mundo entero. Estaba agradeciendo la presencia de 61 delegaciones de todo nuestro mundo. Señor Raúl Castro, Juan Manuel Santos, Donald Ramotar. Se les da la más cordial bienvenida a los honorables mandatarios y delegaciones de los países hermanos que hoy nos honran con su presencia. Excelentísimo presidente de la República de Guyana, señor Donald Ramotar. Bueno, y a todos nuestros amigos y amigas del mundo. Al presidente Raúl Castro de Cuba, que está aquí presente. A Daniel Ortega. A Ronald Ramotar, presidente de la República Cooperativa de Guyana. Gracias. Gracias. Gracias.